¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es viernes 17 de febrero. El cuerpo lo sabe, usted lo sabe y toda la producción lo sabe porque los viernes siempre disfrutamos a lo máximo. Qué rápido pasa el tiempo, ya más de la mitad de febrero y aparte febrero es bien chico, ¿verdad? Entonces, por eso dicen mi pueblo que febrero loco, marzo otro poco. Entonces, bueno, bienvenidos a esto que es Hola News edición especial a la gente que nos ve en Estrella TV Canal 16 aquí en Charlotte, Carolina del Norte, y a los que nos ven por Estrella TV Canal 811 en Spectrum y allá en Charleston, Carolina del Sur a través de Estrella TV 31 y Azteca América Canal 29. Hoy viernes tenemos información y qué mejor que con nuestra reportera Lilia Salgado, quien siempre está buscando las noticias para informarle a usted. Por segunda vez desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos puso fin a las protecciones federales contra el aborto, la Cámara de Representantes de Carolina del Sur aprobó una prohibición casi total del aborto y no muestra signos de ceder. La gran mayoría republicana de la Cámara Baja continuó esta semana sus esfuerzos para convertir a Carolina del Sur en el décimo tercer estado con una prohibición desde la Concepción, por una votación de 83 a 31, en gran parte siguiendo líneas partidistas. La Cámara avanzó un proyecto de ley que incluye excepciones por violación, incesto, anomalía fetal fatal y salud de la vida del paciente. Un largo camino le espera a cualquier restricción del aborto antes de llegar al escritorio del gobernador. Los legisladores republicanos en el estado conservador no han logrado ponerse de acuerdo sobre cuándo exactamente se puede interrumpir legalmente el embarazo. Una sesión especial el año pasado demostró ser en vano el intento de restringir el aborto después de que las dos cámaras no pudieron conciliar proyectos de ley muy diferentes. El estancamiento persistió el día miércoles. Según el caucus republicano de la Cámara de Carolina del Sur, esta es una gran victoria y la legislación pro vida más avanzada en la historia de nuestro estado. Este proyecto de ley es diferente de la prohibición de seis semanas que el Senado aprobó a principios de este mes. Dicho esto, las dos cámaras todavía tendrán que llegar a un compromiso. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos ahora a la sala de redacción de Hola News con Alejandra Gallardo, quien siempre está pendiente de la información para informarle a usted aquí en Hola News Edición Especial. Adelante, Alejandra. ¡Qué gusto saludar a todos en esta tarde de Hola News Edición Especial! Efectivamente, aquí desde la sala de redacción estamos revisando y clasificando la información más relevante de último, último momento. Aquí le presentamos las últimas noticias. Desde la madrugada de ayer jueves, el Departamento de Policía de Boone está investigando la aparición de una bandera antisemita con una cruz esvástica en la fachada exterior de un templo judío. Ayer jueves, después de las 6.30 pm, un motociclista murió en la cuadra 700 de Albury Road en Rock Hill, Carolina del Sur, después de producirse un fatal accidente que involucró a otros vehículos. En la madrugada de hoy, dos sospechosos fueron arrestados por el asesinato que le asestaron a una mujer embarazada el pasado viernes en el condado de Bourke. Según la oficina del sheriff del condado de Bourke, Dylan Rogers y Tammy Duke-Gord Boone fueron acusados de asesinar a Brandy Deal de 41 años. Una mujer que, según los vecinos, daría a luz horas antes de su muerte. Bueno, pues ya estamos muy bien informados. Regreso, cámaras y micrófonos, hasta el estudio de Hola News, edición especial. Que pasen muy buena tarde. Gracias, Alejandra, por la información. Pasamos ahora a noticias internacionales y qué mejor que con nuestra gente, nuestros expertos reporteros, quienes siempre nos tienen la información adecuada. En esta imagen grabada por familiares del sacerdote Juan Angulo, se observa cómo el cura se encuentra fuera de su auto, en uno de los terrenos que tenía en disputa con su hermano en el rancho La Soledad, en el estado de Jalisco. Pero minutos después, se ve al hermano del sacerdote con una escopeta en la mano y no duda y le dispara en dos ocasiones, provocándole la muerte. Juan, vámonos ya. Después de cometer el ilícito, el agresor saca otra pistola, pero no la accionó. La diócesis de San Juan de los Lagos lamentó el deceso del padre, quien era originario de San José de Gracia, municipio de Tepatitlán, y quien contaba con 53 años de edad. La Fiscalía del Estado tiene identificado a su hermano. El presidente de México exhibió al periodista Salvador García Soto, quien mostró el video. Por otro lado, en el estado occidental de Michoacán, otro sacerdote resultó herido de bala, luego de que fuera asaltado dentro de un estacionamiento en una plaza comercial. En este video se muestra el momento en el que el cura es abordado por una persona que lo amaga y después lo tira al suelo donde le dispara. El padre Poli, como es conocido, se encuentra estable a pesar de recibir los impactos de bala. Hasta el momento, el agresor se encuentra prófugo de la justicia. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Gracias. Pasamos con Carlos Cárdenas hasta Carolina del Sur, quien siempre está pendiente de lo que ocurre para informarle a usted a través de este noticiero. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Pues determinar si está bien instalada o no una silla para menores de edad dentro de un vehículo puede marcar la diferencia para un niño en un accidente de tránsito. Por eso, varios órganos de socorro del Estado están realizando capacitaciones a los diferentes conductores en este sentido. Mucha de esta información está suministrada en español. Las inspecciones son gratuitas y las realiza el Departamento de Bomberos de North Charleston junto a Safe Key Charleston en USC Children's Health y el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. El objetivo es reducir las heridas fatales en los niños al momento de un siniestro automovilístico. Sé que hay mucha información errónea sobre la instalación de asientos de seguridad y estamos aquí para ayudar a asegurarnos de que la información sea correcta. Cuando un niño no está en un asiento de seguridad correctamente, tiene un mayor riesgo de lesiones o muerte durante un accidente automovilístico. Las autoridades son conscientes que la comunidad hispana es tímida para consultar a los órganos de socorro y seguridad sobre estos temas. Por esta razón, ha distribuido una serie de volantes ilustrativos en español para ilustrar a esta comunidad migrante. Tenemos mucha información en español o puede visitar el Departamento de Seguridad Pública para conocer las leyes. Está en español o puede preguntar en el Cuerpo de Bomberos por las leyes traducidas a la español. El adecuado uso e instalación de estas sillas reduce en un 71% las lesiones graves en los bebés y un 54% en los niños pequeños. Las leyes de Carolina del Sur exigen que los menores de 8 años usen sillas para niños. Estas son de tres tipos. Primero, asiento orientado para atrás para menores de 2 años, asiento orientado para adelante para mayores de 2 años, asiento elevado para mayores de 4 años. Información en español se está distribuyendo en volantes como estos en todo el condado de Dorchester, Berkeley y Charleston. Esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, Edición Especial. Hacemos nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con más noticias aquí en Hola News, Edición Especial. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordeñar. Sí señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas inconverciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leguetón. Yo y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya de vuelta con ustedes aquí hoy viernes diecisiete de febrero. Tenemos más información en Hola News. En nuestra noticia Hola News, nos gusta mucho que toda nuestra comunidad esté muy enterada en todo lo relacionado con el campo de la vivienda. Sabemos que cuando vamos a comprar una casa hay muchas preguntas que pues requerimos muchas veces de una respuesta y vamos de pronto donde las personas no indicadas o nos quedamos con la incertidumbre. Pero miren, viene un seminario muy importante que se va a realizar este sábado desde la una hasta las cuatro de la tarde. Se llama Seminario de Planificación Financiera para la Compra de una Casa. Y estoy con tres grandes profesionales que tienen que ver con el mercado y la venta de la vivienda. Estoy con Juan Carlos Beltrán. Juan Carlos, cuéntenos sobre este seminario para que toda la gente que nos está viendo asista el día de mañana. Bueno, el seminario va a tener una información muy valiosa. Van a haber temas importantísimos para prepararlos y estructurarlos, llevarlos de la mano, cómo comprar casa. Estamos aquí trabajando duro para hacer el sueño realidad. Y todos ustedes también están en la capacidad de lograr ese sueño con nosotros. Muy bien, excelente. Y Claudia Gutiérrez, que es la oficial de préstamo la que nos dice, la que nos han visto bueno, ya ustedes la han visto en otras ocasiones. Ella también quiere invitar a todos nuestros oyentes para que mañana asistan a ese seminario en la 1800 en la Central Avenida, aquí en la ciudad de Charlotte. Pues, Claudia, ¿qué mensaje le quiere dar a usted a la gente para que mañana hagan presencia en este seminario que van a realizar? Seminario de planificación financiera para la compra de una casa. Claro que sí. Como dice el nombre, planificación financiera. Vamos a tener toda la información de taxes, toda la información financiera. Vamos a tener la abogada Claudia Soto con toda la información legal. Tenemos al señor Juan Carlos Beltrán que nos va a dar toda la información en referencia a cómo está el mercado y yo les voy a dar toda la información de todos los préstamos que hay, todas las opciones para gente con W7, con Bankstainment, Profilanlogos, con todo tipo de préstamo. Así que vamos a tener un conjunto de personas que van a estar dispuestas a ayudarles y a guiarlos de la forma correcta. Entonces, vamos a tener al realtor, al oficial de préstamos y a alguien muy versado en la declaración de los impuestos de los taxes. Keila Guzmán, que también va a estar en este seminario. Keila, pues usted, ¿qué le diría a toda la gente que nos ve para que asistan a este seminario de acuerdo a todo lo que usted desarrolla como tiene que ver con los taxes? Bueno, invitamos a todas esas personas que asistan para que puedan educarse un poco más sobre el tema de impuestos, también sobre las entidades de su negocio, si está pensando registrar su negocio o está en ese proceso o si no sabe de qué manera su negocio le está pagando el gobierno, ¿verdad? Así que es muy importante que así sea este seminario porque las finanzas o los impuestos es el fundamento número uno que lo lleva a la compra de su casa. Muy bien, recuerden, seminario de planificación financiera para la compra de una casa. Reserve su cupo, le voy a decir el teléfono para que ustedes se inscriban, 704-430-9759. 704-430-9759. Ahí usted podrá reservar su cupo. Además, habrá refrigerios y, por supuesto, todos estos profesionales que muy seguramente le van a ayudar a usted en ese proceso de comprar su propia casa. Seminario de planificación financiera para la compra de una casa, recuerden, en la 1800 en la Central Avenue, en Charlotte, el mañana sábado, desde la 1 de la tarde hasta las 4. Los esperamos. Muchísimas gracias y nos vemos allá. Muchas gracias. Ahora avanzamos con más información, por supuesto, porque nuestro deber aquí en este noticiero es siempre mantenerlo a usted informado. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos desde la Ciudad de México. Estuve presente en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se mostró un tanto molesto luego que durante el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, pues se le acusó al mandatario mexicano porque se le entregó, cuando era jefe de gobierno de esa Ciudad de México, la cantidad de 7 millones de dólares para su campaña presidencial en 2006. Pero mejor veamos lo que nos dice el presidente con respecto a este asunto. Y así es como el mandatario mexicano demandará al abogado de Genaro García Luna, César Castro, por la acusación que se le hizo de haber recibido supuestamente sobornos de hasta por 7 millones de dólares, dinero que presuntamente utilizó López Obrador para su candidatura para la presidencia en 2006, por lo que el presidente señaló que de ganar esa demanda, el dinero lo destinaría para todas aquellas familias que resultaron afectadas por culpa de la guerra que emprendió Felipe Calderón en contra de la delincuencia organizada. Que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez, ¿sí?, un porcentaje, ¿cómo se llama?, sí, un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón. Y es que fue durante un interrogatorio que se le hizo al ex narcotraficante Jesús Rey Zambada en donde se dijo que existió este supuesto pago millonario que se le dio a la hora primer mandatario mexicano, por lo que el mandatario, muy molesto, aseguró que demandará al abogado y a quien resulten responsables en Estados Unidos, toda vez que también se dio a conocer que este supuesto pago, según la defensa, se habría hecho a Gabriel Regino cuando era subsecretario de seguridad de la Ciudad de México y entonces López Obrador, el jefe de gobierno en la misma capital mexicana. Bueno, y ahora solo falta esperar a ver en qué para todo esto, cómo procede esta demanda y también ver qué abogado representaría al presidente de la República y esperaría también el pago de sus honorarios al final de toda esta demanda, porque como ya escuchamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene dinero para pagarle así al cash, pagarle de pronto a un abogado, entonces tendría que esperar a que el juicio terminara para que este pago lo pueda realizar. Pero ahora solo falta, como les digo, esperar y ver en qué termina todo esto. Desde la Ciudad de México, Miguel Ángel del Toro, la News, edición especial. Llegaron los deportes con el capitán Gato, quien sabe y además conoce y está con nosotros, mi querido capitán. Adelante. Si usted, amiga o amigo, se pregunta por qué atrás tengo a Pauno Bec, el técnico de Chivas, y a Osorio, ex técnico de la selección mexicana, en el mismo plano, ahorita va a entender por qué. O más bien se lo voy a explicar porque se entiende fácilmente. Estos dos técnicos llegan a México con una idea europea de cómo llevar a cabo entrenamientos y cómo no entregarle de manera definitiva la titularidad a ningún jugador, excepto aquel que es una estrella fuera de toda realidad, como fuese el caso de un portero. Vano Bec tiene ahorita a Chivas con solo un partido perdido, acaba de ganar recientemente hace un par de días a Xolos, y está en quinto lugar de la clasificación general. Yo no estoy diciendo que le haya cambiado la vida a Chivas, lo que existe es intentar algo distinto, algo que trajo Osorio y que es típico del viejo mundo. Los partidos, las titularidades se ganan en los entrenamientos, y la mejor manera de sacarle el 100% a un jugador es hacerlo competir con sus propios compañeros en los entrenamientos, y sobre todo consigo mismo. Le critican a Paunovic, que no repite el mismo cuadro normalmente la semana pasada, ganó y ahora supuestamente debería volver a repetir el cuadro. No lo hace, mete nuevos jugadores. Si le va a resultar o no, la técnica solo el tiempo lo va a decir, pero a mí me parece que es muy interesante cómo en un equipo como Chivas, que no tiene estrellas, tienes que hacer eso, hacer que los titulares y los reservas o los suplentes tengan la misma posibilidad de llegar al primer equipo. Pero esa es opinión del servidor, pero usted, usted tiene la opinión más válida. Quédese. Disfruta de la buena música, músicas incomerciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock, reggaeton, tropical, amigas con derecho, amigas con permiso, download it now, llévala a todas partes, ahora disponible en tu App Store, Latina 102.3 FM, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Viernes, muy contenta como siempre, ya aquí lista para presentarle todos los chismesitos de la farándula artística y bueno, de los artistas que tienen sus conciertos. Y por supuesto que antes de darle todos los detalles, vamos a mover el cuerpecito, el culiquitaca, señores. Es culiquitacati, culiquitacata, tacaratiquitacata, tacaratiquitacata, wey. Bueno, pues vamos a platicarles que Laura Pausini celebra 30 años de carrera con conciertos en Nueva York, Madrid y Milán en 24 horas. Las presentaciones anunciadas son de entrada libre. Para acompañar a Pausini, los interesados deben inscribirse vía internet. El primer recital será en el Teatro Apolo de Nueva York y el segundo pues en el The Music Station de Madrid y cerrará con broche de oro en el Teatro Cercano de Milán. La presentación de Nueva York será el 26 de febrero a las 6 de la tarde, hora local, que ya es la medianoche del 27 de febrero en el horario GMT en Europa. Pausini fijó la fecha del 27 de febrero, pues ese día ganó en el Festival de San Remo en la categoría de Nuevo Artista por la Soledad en 1993. Pausini dijo, ustedes me eligieron a mí, ustedes llegaron a mi vida y revolucionaron todo. Quiero sorprenderlos esta vez poniendo a prueba mi cuerpo, fuerza y voz. Los conciertos incluirán 10 canciones en vivo cada uno para representar las décadas de la carrera de Pausini. La cantante adelantó que usará un traje Emporio Armani diseñado especialmente para la ocasión, el cual está inspirado en la chaqueta que lució en su debut en San Remo. Seguimos con el Kulikitaka del espectáculo y ahora les platicamos que los temerarios, teme, teme, temerarios, los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel, pues los temerarios están de regreso a los escenarios tras una larga ausencia con su música romántica que se convirtieron en grandes éxitos, dueños de un estilo muy personal y romántico. Su nombre y legado no ha muerto en 40 años, a pesar de que desde hace tiempo no lanzan una nueva producción, pues los temerarios han sido reconocidos con innumerables premios, incluido el Grammy Latino, el premio a la trayectoria en los billboards, a la música latina, dos nominaciones al Grammy y su legado fue exaltado al salón de la fama de los compositores latinos. Y también le contamos que Luis R. Conríquez, el cantante Luis R. Conríquez, originario de la norteña ciudad mexicana de Caborca, Sonora, tiene preparado un concierto en Los Ángeles, California al estilo Palenque, algo que nunca antes ha hecho y para el cual integrará la participación de sus fanáticos a través de el Metaverso y la Web3, lo cual ha comenzado a ser una de las apuestas fuertes de cantautores e intérpretes para difundir su música. Luis R. Conríquez es uno de los que se suma a esta ola del internet inmersivo gracias a la plataforma Lockerverse. Lockerverse lanzó el primer coleccionable digital que ofrece acceso al canal del artista, además de la oportunidad de ganar premios exclusivos. Conríquez decidió llevar sus corridos bélicos al mundo del internet inmersivo con su propio sello disquero Cartel Music en alianza con Lockerverse. Este es el culiquitaca y por supuesto que nos vamos bailando. Coliquitacati, coliquitacata, tagadadikitacataga, tagadadikitacata.